Yo soy Isabel Alens, trabajo en el servicio de patología del Hospital Clinic y si me preguntan cómo veo el futuro de la patología, hablaría de tres áreas fundamentales. Creo que estamos haciendo grandes avances en la prevención, en detectar las enfermedades hepáticas de forma muy precoz, incluso prevenir su desarrollo y esto es un área que hasta ahora estaba menos estudiada y había todavía pocos esfuerzos dedicados a ellos. Creo que veremos también avances en el diagnóstico, mejorar el diagnóstico de estas enfermedades de forma sencilla y a nivel poblacional y por último creo que en el futuro también veremos avances en el tratamiento, en el tratamiento de enfermedades que actualmente la causa, la etiología son conductas que tenemos que cambiar y que con frecuencia es muy difícil pero quizá lleguen esos medicamentos que logren revertir la fibrosis y en el campo de otras enfermedades como por ejemplo la hepatitis B o la hepatitis delta creo que también tendremos medicamentos nuevos que conseguirán buenas tasas de curación para estos pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!